¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la navegación, presentado por Yucalpetén Resort & Marina, pues vamos a tener un fin de semana bastante bueno para navegar, de hecho si se quieren escapar este fin de semana a la playa, a pasar ahí el fin de año y año nuevo, las condiciones meteorológicas van a ser muy buenas, todo va a estar bastante bien, lo que va a ser el viento, lo que va a ser el oleaje, las condiciones meteorológicas, fíjense que este fin de semana podría presentarse algunas lluvias, pero van a ser en el interior, por calentamiento diurno, en zonas costeras, en lo que se refiere a la costa yucateca, se prevén cielos parcialmente nublados, mayormente nublados, podrían ahí verse a lo lejos, al fondo, en el horizonte, algunos relámpagos, pero porque se va a formar un sistema de estabilidad en el centro del Golfo de México, pero no va a afectar de ninguna manera a las costas de Yucatán, incluso a lacranes, va a tener cielos de parcialmente nublados a mayormente nublados, no se descarta que a lo mejor si se pueda pues soltar allá una llovizna, pero no, realmente no, no va a ser algo significativo, y respecto a lo que son los vientos, vamos a tener vientos de componente sureste, este día viernes con velocidades de hasta 20 nudos, eso si va a estar un poquito fuerte el viento el viernes, principalmente desde la mañana y al final de la tarde, ya después cambiando al noreste por efecto de la brisa, y ya para el sábado y domingo, ya los vientos van a ser más variables de componente este sureste, cambiando al este noreste, velocidades máximas de cuando mucho 15 nudos, el oleaje, si acaso un poco arriba de un metro de altura en la zona de lacranes, y entre 0.5 y 1 metro de altura en zonas costeras, así que las condiciones ambientales, meteorológicas y de navegación van a ser óptimas para disfrutar este fin de año y año nuevo, la costa yucateca, así que ya lo saben, buen viento para todos.